Que le guste, me regala un aplauso después de finalizar el show, dice Que yo te conozco tanto, que podría recordarte quien eres por sus vidas Y lo mejor de caso es que me dice tanto, que podrás ir traslaces intensivas de tu vida Por eso casi sé cuando hombre está pensando, por eso creo saber cuando de ti te filas Y sé que como yo quisiera poder solo parpadeando, en el tiempo atrás a vuestra vida Pero único detalle que la ciencia no ha podido, crear esas maquinitas del tiempo Por eso creo que no resulta un poquitico ni el jodido, volver a los días a que tu cuerpo Estaba convirtiendo en ríos, hombre mío, dejando que pase mío, eso porque me tengo Me cambié a contar, nací en el mismo tiempo, hasta que un cigarrillo daba fecha de fallecimiento España, América, América, a solas donde tú, y dice todo Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultarlo España, América, América, a solas donde tú, y dice todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultarlo TDC humans y por qué lo hemos producido También se le dice todo el mar... No esanstaber que puse que se le haya deten